La Liga Argentina de Básquetbol no tendrá competencia hasta el año que viene. La Asociación de Clubes determinó durante la semana esta posibilidad y además el calendario de la segunda división del básquetbol argentino abarcará los meses de enero hasta julio del año que viene. Si bien esto debe ser aprobado en Asamblea General Ordinaria Deportiva por parte de los clubes justamente de la asociación, todo indicaría que así va a ser. Esto en líneas generales le da por lo menos certeza tanto a San Isidro como al tiro federal y deportivo de morteros para ver, para planear y ya tener un horizonte claro para lo que vendrá. De todas maneras, en el caso puntual de San Isidro, la decisión no fue bien recibida. Recordemos que el equipo de la calle Corrientes de la ciudad de San Francisco ya tiene su plantel armado, ya tiene todo delineado para lo que será la temporada. Se habla y la intención de los halcones rojos sería de comenzar a mediados de noviembre con la pretemporada teniendo en cuenta que la competencia comenzará en los primeros días de enero. Por el lado de tiro federal, las novedades fueron primero que en esta semana confirmó que va a jugar la Liga Argentina, algo que no estaba confirmado por lo menos oficialmente. Inmediatamente se confirmó la continuidad de su entrenador, Gustavo Lucato, séptimo año como entrenador de Liga Argentina de La Blanca, octavo año trabajando en el club de morteros. De allí en más, seguramente los dirigentes y el cuerpo técnico empezarán a delinear la conformación del plantel profesional para participar de la próxima temporada de Liga Argentina que, insistimos, irá de enero a julio del 2021.